Hoy nos vamos a ahorrar más de 600 euros en una nevera para nuestro barco, autocaravana o furgoneta de campaña. Bueno, o tal vez descubramos que necesitamos una nevera si no lo teníamos. Carlos seguro que termina este episodio queriendo una nevera para el trastolillo. Todo lo que sea cosas para el trastolillo siempre es bien. Hasta que pite, ¿no? La bocina sigue sin pitar. Porque hoy vamos a ver cómo reparar una nevera de 12 voltios, los cuidados, las mejoras, los problemas habituales y cómo solucionarlo todo. Oye, lo del COVID ya se pasó, ¿no? Ya bien. Sí. Ja, ja, ja. Sí. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Locust Sailor. En el episodio de hoy vamos a convertirnos en casi unos expertos frigoristas. Vamos a ver cómo funcionan las neveras, las diferentes opciones que tenemos para llevar a bordo, cómo mejorar y optimizar su rendimiento y finalmente los problemas más habituales y cómo solucionarlos. Pero ya veréis, vamos a enfrentarnos a algunos de los problemas más raros y difíciles a los que se puede enfrentar con una nevera y los vamos a solucionar nosotros mismos. ¿Se han puesto a sonar? Sí, ¿ves? Eso es porque funciona. Bueno. Porque la he arreglado. Y ahora que ya se ha visto que la he arreglado, le puedes quitar el ruido, ¿no? Joder. Mejor. Bueno. Todo esto que vamos a ver, ¿sabéis gracias a qué va a ser? Gracias a mi terrible maldición que no dejan de estropearse las neveras y me pasan mil cosas terribles. Dicen que no aprecias las cosas de verdad hasta que las pierdes. Llevar una nevera a bordo, ya sea en un barco, una autocaravana o una furgoneta de campaña, no parece importante hasta que tienes una y te acostumbras a ello. Hay mil alternativas de comida que puedes llevar a bordo, que no necesita frío, toda la comida de lata, los precocinados de Carrefour o los de carretilla de los que hablamos hace ya bastantes episodios. Se puede hasta beber agua del tiempo. E incluso la cerveza. Una cerveza un poco templada y ya está. Cerveza templada. Bueno, pues siempre puedes llevar hielos en una nevera de camping y le echas un par de cubitos a la cerveza y arreglado. Echar hielo a la cerveza, o sea, como si fuera un cóctel. Madre mía de mi vida. No te preocupes, que de cerveza ya no hablamos más. A lo que iba, que cuando empecé con esto de los barcos y salía en el trastolillo, pues estaba acostumbrado a que llevásemos una hielera de camping, llenarla de hielos de la gasolinera y meter la bebida en ella. Más o menos a media tarde ya rescatabas la bebida flotando en el interior de la nevera. Incluso en algunos veleros en los que he navegado tienen una hielera integrada, pero no una nevera. Es decir, que todo se basa en echar hielo ahí y ya está. Más o menos suficiente, o eso pensaba, pero cuando ya tuve mi propio barco con mi nevera, todo era mucho mejor. Siempre bebida fría a mano, comida fresca para la multitud de días que comen el barco. La verdad es que mi dieta lo agradecía esto de tener nevera. Hasta que hace como dos semanas mi nevera dejó de enfriar y se dedicaba simplemente a templar las cosas. No bajaba de 10 o 12 grados y ya no podía guardar comida en ella. Y la bebida, bueno, pues eso, templada, como la cerveza templada. Un horror, especialmente para mi dieta, así que mi escultural cuerpo empezó a degenerar rápidamente y o me ponía a hacer burpees como el Yados pa' quitarme la f*** panza. Panza, 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 milagurista, milagurista, milagurista. O me convirtía en un experto frigorista y arreglaba la nevera. Yo soy del team f*** panza siempre, ¿eh? Sí. ¿Tú qué crees que yo escogí? ¿Ponerme a hacer burpees? Pues claramente lo segundo. ¿A convertirme en un frigorista antes que ponerme a hacer burpees? Al margen de lo que tengamos, sea una nevera fija o una portátil de camping, existen tres formas de refrigeración para las neveras de a bordo principales. La primera, el aislamiento. Los más básicos son las hieleras, que lo único que proporcionan es aislamiento para mantener la temperatura y que necesitan que metas en ellas elementos fríos como el hielo o los frigorines para que se mantengan las cosas frías. Es lo más barato, pero tienes muy poco control sobre la temperatura a la que están las cosas, muy variable e irremediablemente van recuperando temperatura hasta quedarse a la temperatura del ambiente. Luego están las neveras con células de Peltier. Existe un tipo de nevera de camping muy económicas que ya se conectan a la electricidad, normalmente al mechero del coche, y que utilizan para enfriar una tecnología que se llama células de Peltier. Se basan en un semiconductor en el que al aplicar la electricidad transmite el calor de una cara a la otra, enfriando uno de los lados y calentándose el lado contrario. Con disipadores adecuados y ventiladores, esta tecnología se utiliza en neveras de camping, aunque su capacidad de enfriamiento es limitada y a altas temperaturas no se puede bajar la temperatura interior demasiado. Finalmente, lo más potente y eficiente son las neveras con compresor, que son más caras y más pesadas, pero que son capaces de enfriar a bajas temperaturas en situaciones de mucho calor. Este es el tipo de neveras en las que nos centraremos y del tipo de la de mi barco. Pero es que incluso existen modelos de neveras portátiles que funcionan con ese sistema. En mi caso, cuando me di cuenta de que no podía vivir sin nevera y como tenía pinta de que iba a pasar algún tiempo hasta que la regrese, acudí a la gente de EcoFlow para probar el NOVA más en neveras portátiles, que es lo que fabrican ellos. Como siempre, respondieron más mis peticiones y no tardaron en mandarme su EcoFlow Glacier, una nevera portátil con compresor y con 38 litros de capacidad. Es decir, que cuando me llegó la caja me pareció muy grande, aunque igual tiene que ver en que venía muy bien embalada la nevera. Porque al abrirla, tope de garma, me sentía como los ricos, impropio de mí. Ya el aspecto delataba que era de lo mejorcito que puedes tener y por supuesto con conexión wifi, acceso con el móvil desde cualquier lugar, bueno, como hacen estos de EcoFlow las cosas. Dispone de un compresor de 120 vatios que le permite regular la temperatura entre 10 grados y menos 25, es decir, que puede ser nevera o congelador. Incluso ambas cosas a la vez, puesto que tiene una placa que puedes dividir el interior en dos y regular dos temperaturas diferentes para tener en una parte congelador y en otra nevera. Pues no quedaría la cosa. Tiene una máquina de cubitos de hielo integrada. Vamos, que te puedes preparar unas copas de yate estupendas con ella o para echarle hielo a hacer la cerveza. Una maravilla que además te puedes llevar a cualquier lugar porque puedes ponerle un asa y ruedas, pero es que además la puedes alimentar a 220 voltios, pero también a 12 voltios con un cargador de mechero o con paneles solares. Porque es que tiene una batería que le permite funcionar sin enchufar hasta 40 horas. Vamos, una maravilla. Yo no tardé en buscarle un sitio en el barco mientras agregaba la nevera fija. Y, por supuesto, llenarle de comida, bebida y helados, que nunca había tenido un congelador en el barco. Helados. Bueno, aunque eso igual no es muy bueno para mi dieta y mi cuerpo es cultural. Los helados son light. Son light. En fin, gracias a EcoFlow he conseguido sobrevivir hasta arreglar la nevera y aunque le he cogido mucho cariño, eso de tener congelador y nevera a la vez me ha llenado, estoy convencido de que este verano le hará un gran servicio también a Carlos en el trastornillo. Igual hasta se olvida su padre de que no le ha arreglado todavía la bocina. Pues mira, se lo digo, le cambio bocina por nevera. Por nevera. A ver qué dice. Imagínate cuántas pinzas puede guardar en la nevera. Yo te digo. Puede guardar pinzas. Refrigeradas y congeladas para una emergencia. Sí, sí. Pero vamos al tipo de neveras que nos interesa, las más habituales y aún más importante, la que se me ha estropeado a mí. Las neveras con compresor. Simplificándolo un poco, su funcionamiento es muy sencillo y se basa en extraer calor del interior de la nevera para expulsarlo en el exterior. Es exactamente el mismo sistema que se utiliza también en el aire acondicionado. Esto se consigue cambiando de estado un refrigerante en el interior del circuito de refrigeración. Básicamente un circuito de refrigeración se compone de dos zonas, una zona de alta presión y una zona de baja presión. En la zona de alta presión tenemos una bomba que comprime el gas sobrecalentado a alta presión para convertirlo de gas a líquido. Este proceso se realiza en el condensador, que está en el exterior de la nevera, y durante este proceso se libera un montón de calor que hay que disipar en el aire. El gas en estado líquido viaja hasta el borde de la nevera para, a través de una válvula de expansión, volver a pasar de líquido a gas, bajando drásticamente su presión. Esta válvula normalmente se le denomina tubo capilar y es un tubo muy fino con un agujero del tamaño de un pelo en el que se libera la presión. Esa sería la zona de baja presión. Esta expansión que se produce en el evaporador, que está en el interior de la nevera, requiere absorber un montón de energía térmica para poder reducir su presión y volver a su estado gaseoso. Y esto es como cuando, por ejemplo, usáis un spray, el aire empieza a salir muy frío, muy frío, muy frío. Cuando cambia la presión del aire que sale de él, se enfría rápidamente al disminuir su presión. Finalmente, esto que os he contado, se trata de un circuito cerrado, en el que este aire vuelve a ser absorbido otra vez por el compresor, volviendo a repetir el ciclo. Controlando el funcionamiento del compresor, es como vamos a regular la temperatura del interior de la nevera. Para ello, hay un circuito eléctrico que se encarga de coordinar y regular el funcionamiento del mismo, teniendo varias misiones. La primera, hacer funcionar el motor del compresor a partir de los 12 voltios de nuestras baterías. La segunda sería detener el compresor cuando se ha alcanzado la temperatura deseada. Esto se realiza a través de un termostato que cierra o abre unos contactos según la temperatura de la nevera. Adicionalmente, y para disipar mejor el calor, tiene que encender el ventilador que ayuda a disipar el calor que libera el condensador. Y por último, casi todas vienen con un sistema de seguridad que detecta la tensión de la batería para protegerla y detener el compresor en caso de que haya muy poca tensión en la batería para que no se estropee la batería. Y ya está. Yo la primera actualización que hice fue cambiar el termostato mecánico por uno digital. Esto me permite marcar con precisión la temperatura a la que quiero que separe el compresor y a la temperatura que quiero que vuelva a arrancar. Hay muchos modelos. Os dejo en el post de la web y la descripción del vídeo el que yo he puesto y la forma de conexión, que básicamente es alimentarlo con el mismo interruptor de la nevera y hacer que a través de un pequeño relé de 12 voltios controle los pines C y T del circuito de la nevera para conectarlos o desconectarlos según la temperatura que haga. Esto lo existe hace un montón, ¿no? Esto al principio de los tiempos, cuando nací. No eras ni youtuber. No eras ni youtuber, no. Saber la temperatura de la nevera os va a ayudar mucho a optimizar su consumo. Tanto que incluso le podéis añadir en el interior un sensor de temperatura y humedad wifi de 4 euros que os permitirá consultar desde el móvil la temperatura y la gráfica de evolución de la misma. Este dispositivo lo vimos en el episodio 65, me parece. Finalmente, el consumo eléctrico de la nevera está muy relacionado con su buen funcionamiento. Así que tener un medidor de consumo de nuestras baterías, como estos que tengo yo o el que pusimos en el episodio correspondiente, os va a ayudar mucho a detectar cualquier tipo de problema. Y hasta aquí, cuando las cosas van bien y queréis mejorar vuestra nevera, sois felices, pero un día que tengáis problemas y os empieza a pasar algo parecido a lo que me pasó a mí, que mi nevera empezó a dejar de funcionar, enfriaba bien un rato, pero después se quedaba trabada así en enfriar. El día que os pase esto, yo con mis pocos conocimientos empecé a investigar los problemas más habituales, empezando por los eléctricos, que son los más fáciles de arreglar, por lo menos para mí. Lo primero es comprobar que la nevera le llega a la tensión y que no tiene ningún problema de sulfatación en los cables. Medir la tensión con un voltímetro a la entrada de la nevera y comprobar que tenemos todo el rato más de 12 voltios es sobre todo uno de los problemas más habituales, porque los cables se sulfatan o son demasiado finos y entonces se produce una caída de tensión muy grande cuando está funcionando el compresor y la propia nevera coge y se desconecta para protegerse. Descartar este problema es tan sencillo como conectar directamente la nevera a la batería, por ejemplo, usando unos cables de arranque de motor y así comprobar si se soluciona el problema. Nos saltamos todo el circuito eléctrico que llega hasta ella. Otro problema muy habitual es que no funcione el termostato y no se esté encendiendo el compresor. Este problema se descarta muy fácil. Coges un cable, puenteas el termostato y ya está. Si unís el pin C y el T con un cablecito en el regulador de la nevera, el compresor se debería poner a funcionar continuamente. Si aún así no notáis que el compresor vibre en ningún momento, puede ser que entonces esté estropeado el regulador electrónico y haya que cambiarlo. Lo ideal es que os presten otro de una nevera y comprobar reemplazándolo si pasa a funcionar, porque no son nada baratos, así que mejor asegurarse que ese es el problema. Pero si has pasado todas las pruebas, el compresor notas que vibra y está funcionando y ves que la nevera está consumiendo la batería y aún así no enfría lo suficiente o no enfría en absoluto, seguramente vuestro problema está en el circuito de Haas. Así que acudí a un seguidor del canal y frigorista, Víctor, que me dio muy buenos consejos en esta siguiente fase de mi reparación. Hola David, ¿qué tal? Si la nevera enfría poco, veis que el frío se queda en el principio del evaporador, pero no cubre todo el evaporador y el consumo de la nevera está por debajo de lo que tiene que ser, es fácil que os falte gas y tenéis que reponer. Reponer gas es relativamente fácil y se realiza con el compresor en marcha. Compráis una botella de gas que corresponda a vuestra nevera. En mi caso R134A, las venden en Amazon con su manguera y manómetro. 30 pavos, una cosa así. Si tenéis suerte, ya tendréis una válvula de llenado y será cuestión de quitar el tapón y conectar la botella de gas. Si no, viene con una válvula para pinchar en la tubería. Una cuestión importante es que no queréis que entre en la nevera nada que no sea gas. Así que la forma correcta de conectar la botella al circuito sería conectar la manguera a la botella. Una vez conectado, no lo vais a poder desconectar hasta que la gastéis. Cerrar por completo el grifo para romper el sello de la botella y abrir un poco hasta que notéis que empieza a salir un poco de gas. Con el gas saliendo, conectáis el extremo de la válvula y lo apretáis bien y ya está. Con esto habréis conseguido llenar la manguera de gas antes de conectarla y que todo lo que entra en el circuito sea gas y no aire del exterior. Ahora toca llenarla. Con el compresor en marcha y la llave de la botella cerrada, podéis ver la presión del circuito en el manómetro. Lo esperable es que esta presión se estabilice alrededor de un bar de presión. También podéis usar como referencia el consumo. Mientras haya poco gas, la nevera consumirá por debajo de lo esperado. Y si os pasáis de gas, consumirá más de lo esperado. Si esta presión es estable, pero está por debajo de un bar, entonces tendréis que ir abriendo la llave poco a poco hasta que alcance un bar de presión. Seguramente, al cabo de un rato, vuelva a bajar y tendréis que repetir el proceso y hacerlo varias veces hasta que se estabilice la presión en un bar de presión. Con la presión estable, si todo ha ido bien, debería coincidir con que ya el evaporador se enfría uniformemente y que el tubo de retorno del evaporador se enfría, pero no llega congelado hasta el compresor. Si el tubo de retorno se congela todo su camino hasta el compresor, eso es que habéis echado demasiados gas. Pues bien, con suerte, y si no tenéis una fuga o esta es muy pequeña, con esto lo habréis solucionado y ya tenéis vuestro nevera funcionando y ya podéis ser felices. Pero yo no. Yo no soy un hombre con suerte y mi problema no era la falta de gas. Resulta que hay otro problema muy habitual y este sí que coincidía con el mío, que es que tengáis humedad en el circuito de refrigeración. Esto es sencillo de diagnosticar de diversas formas. Cuando la nevera está funcionando bien, en el evaporador oiréis como un silbido del gas que sale por el capilar al expandirse. Si ese silbido se deja de oír y el compresor está funcionando, es que no está expandiéndose el gas porque el capilar está obstruido. En el evaporador veréis un punto en el que un tubito muy fino se vuelve otra vez grueso a la entrada del evaporador. Si con un secador de pelo dais calor ahí durante un minuto, esto se descongela. Y si en ese momento volvéis a oír silbar el gas y vuelve a consumir de manera normal el compresor, claramente tenéis humedad en el circuito y se está congelando en el interior. Si os pasa esto, ya os digo que estáis en lo más difícil y vais a necesitar vaciar el circuito de gas y extraer toda la humedad del circuito. La mejor forma de hacerlo, dentro del nivel de las cosas que puede hacer uno en casa, es usar una bomba de vacío. Las venden por unos 80 euros en Amazon, pero también podéis tener un colega, como tengo yo, que se dedique a la náutica y os la preste. En mi caso, Felipe de Puente Mar Barcos, pues me dejó una bomba de vacío. La bomba viene con un par de manómetros y tres mangueras. Dependiendo de si tenéis una válvula de mantenimiento en el circuito de baja o dos, una en el de baja y una en el de alta, usaréis dos o tres mangueras. Toda la operación la haréis con la nevera en marcha, conectar la manguera azul a la válvula de baja presión, conectar la amarilla a la bomba de vacío y si no tenéis válvula de alta, pues así, pero si tenéis también una válvula en el circuito de alta presión, pues conectáis la manguera roja a ella. Veréis las dos presiones en los dos manómetros. Lo primero es aflojar la manguera de la bomba de presión y abrir los grifos de los manómetros para que todo el gas que haya en el circuito salga por su propia presión al exterior. En cuanto marque cero bars, toca conectar la bomba de vacío, ponerla en marcha y abrir todos los grifos para dejarla funcionando durante 40 minutos o una hora. Veréis que la presión se pone en negativo y que ha de permanecer así todo el resto. Os recomiendo con un secador de pelo aprovechar y calentar abundantemente todo el circuito, especialmente en el evaporador donde llega el capilar y un ensanchamiento que veréis a la salida del compresor que es el filtro de secador, donde debería acumularse toda la humedad y que esté saturado de humedad. Le dais muchísimo calor con el secador que casi queme y mientras la bomba va funcionando para que intente sacar toda la humedad de allí. Esto va a ayudar a evaporar toda la humedad y que se absorba por la bomba de vacío. Finalmente, antes de parar la bomba de vacío, cerrar los grifos y ya tocaría llenar de nuevo el circuito con gas, como os enseñé al principio. Si tenéis suerte, arreglado. Y si no tenéis suerte, igual tenéis que hacerlo dos o tres veces, como me ha tocado a mí, hasta que por fin consigues arreglarlo. Ya le puedes dar al botón y vuestra nevera vuelve a enfriar. Y ya está, así de fácil. Pues me ha parecido sencillísimo, ¿eh? ¿A que sí, eh? Con las explicaciones que me has dado, me ha parecido la cosa más fácil del mundo. Ya te digo. ¿Dónde decías que estaba la nevera portátil esa? La nevera portátil está guardada ahí. Con la nevera portátil es súper fácil. Coges, la compras, te la llevas así, la pones en su sitio, la enchufas y ya está. Y ya está. Lo mejor que os puedo desear es que no se os estrompee la nevera. Porque fregao es un fregao. Vamos, es un fregao. Otra cosa es que vivir sin nevera yo no soy capaz. A mí la nevera me da la felicidad en el barco. Me da comida, me da bebida. La cerveza fría, no hay que echarla ni hielo a la cerveza. Y ya, el no va más, el no va más es en el momento en el que tienes una como la de EcoFlow y entonces ya tienes nevera y congelador. No os voy a engañar. La de EcoFlow es un mostreco, es grande. Pero como segunda nevera, si yo viviese en el barco, seguro que tenía la nevera principal y esa a modo de arcón congelador pues para tener más comida. Si tienes que cruzar un Atlántico, si tienes tal y encima que puedas decidir si quieres dividir, usar la parte grande como congelador y la pequeña como nevera o todo como congelador o todo como nevera o al revés. Una nevera está de p*** en un barco, una autocaravana o en cualquier sitio donde uno quiera vivir feliz. Pero arreglar la tuya ya eso. Arreglarla cuesta. Hay problemas muy fáciles, los eléctricos los arreglas súper fácil y los problemas con el gas pues más complicados. Si tienes ya una fuga y tienes que soldar, hasta yo acudiría a un profesional. Pero si no, se pueden arreglar muchas cosas o por lo menos puedes identificar muy fácil cuál es tu problema para decidir si te merece la pena que te la arreglen, si te merece la pena arreglarla tú o si lo que te merece es tirarla a la basura, comprarte una portátil de Coflow o de cualquier otro. ¿Sabes qué es lo peor? Es lo peor. Que también se me ha estropeado la nevera de mi casa. Esto es vicio. Esto es vicio lo tuyo. No, no, pero la de casa ya he dicho además es la de mi casa que está alquilada he dicho no, no, esa que compren otra. Muchas gracias por vuestra atención navegantes espero que os haya gustado el episodio de hoy que hayáis aprendido un poco más sobre cómo funcionan las neveras o los aires acondicionados. Si es así por favor darnos un like suscribiros al canal tenéis la campanita para recibir notificaciones y en cualquier caso y si el coronavirus no lo vuelve a impedir nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Locust Sailor. Esta me la llevo ya, ¿no? No, que está mi comida ahí. Ya bueno, ¿y qué? Pero ya tienes la otra arreglada. Ya la llevo. Pero, pero, pero hasta que no me caben los elos, ¿no? Venga, va. Vale.